El pasado 16 de octubre, desde la Secretaría de Educación Municipal, se realizó el Foro Educativo 2020, el cual en esta versión se realizó de manera virtual. En esta edición se contaron y mostraron algunas experiencias positivas y de aprendizaje que ha dejado la educación virtual a razón de la pandemia por el COVID-19. Uno de ellos es un proyecto muy lindo que se llama Gestionando emociones y sentimientos, donde, articulados con la Secretaría de Salud, un equipo de profesionales y psicólogos han hecho un acompañamiento especial a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas, donde hacen ese proceso lindo de acompañar a los estudiantes que en algún momento han tenido dificultades emocionales, sentimentales, de abuso sexual, diferentes situaciones complejas que viven nuestros jóvenes y que a través de este proyecto se ha logrado hacer un acompañamiento efectivo. También otro equipo de profesionales, de docentes orientadores y docentes de apoyo, que también han venido haciendo un trabajo lindo de acompañamiento a los estudiantes que tienen alguna dificultad de aprendizaje. También hemos mostrado una experiencia significativa de la UNAD, Universidad Abierta a Distancia, que también hace presencia efectiva en nuestro municipio. El Foro Educativo Municipal es un mandato de ley que deben realizar todos los municipios, los cuales buscan generar espacios de aprendizaje. Para esta edición se contaron experiencias exitosas. En la región se han celebrado los foros educativos de los municipios de Nariño, de Argelia, el de la Unión que fue en la mañana del día de hoy, y estamos en este momento participando del Foro Educativo Municipal de Sonzón. El foro, entonces, se realiza con una metodología virtual a través de Facebook. Se transmiten diferentes experiencias, especialmente centradas en torno a lo que se ha podido hacer en la situación de pandemia que hoy, digamos, estamos viviendo. Esa propuesta de Foro Educativo, entonces, lo que permite es que se conozcan, se difundan experiencias alrededor de lo que hemos estado viviendo. Hay un interrogante, y es que si bien hemos hecho lo que hemos podido hacer con lo que tenemos, la pregunta, entonces, pasa a un siguiente nivel. ¿Qué tenemos hoy de resultados con lo que se ha podido hacer? Estos resultados, pues, no puede ser escaso, no puede ser desconocido para nadie, que no son los mejores. Si bien, pues, hemos tenido buena intención, se han hecho inversiones, se ha logrado continuar la marcha educativa, sí percibimos que hay un agotamiento en todos los actores, especialmente en los padres de familia y en los niños, frente a este modelo de educación remota, como lo llaman otros. El Foro Educativo 2020, versión virtual, se realizó bajo el lema Conectados de corazón por la educación de Sonson.